Y la ministra de Educación, Patricia Salas, anunció que en los textos escolares se incluirá información sobre la violencia desatada por el terrorismo en nuestro país. En conferencia de prensa, la ministra de Educación, Patricia Salas, informó que en los textos escolares del 2012 estará incluida la información sobre la violencia terrorista producida por el país por Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amarú. Los textos escolares con dicha información es un tema controversial debido a los conceptos dados a las acciones cometidas por Sendero y el MRTA. Recomendaciones de la Comisión de la Verdad están en los textos escolares desde hace varios años y también están en los de este año. Para nosotros es claro que Sendero Luminoso es una agrupación terrorista, que MRTA son agrupaciones terroristas, así están los textos escolares y esa información es parte de la información que tienen nuestros estudiantes. En otro momento, Patricia Salas señaló que los padres de familia podrán matricular en primaria a niños con seis años cumplidos hasta el 30 de junio. Los niños deben iniciar su escolaridad en la edad que a los niños les conviene. La madurez emocional, psicológica y social de los niños es un bien fundamental para su posterior desarrollo. No es recomendable adelantar a los niños en su proceso escolar. De otro lado, informó que el año lectivo 2012 empieza el 1 de marzo, para lo cual el Ministerio ha hecho una coordinación con diversas instituciones, incluidos los gobiernos regionales, para la contratación de maestros. En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el viceministro de gestión pedagógica, José Martín Vegas, y el viceministro de gestión institucional, Fernando Bolaños. Gracias. 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 Gracias.